El acto formal, como ustedes compartieron con nosotros, con la presencia del vicegobernador, del presidente del Consejo Deliberante, el subsecretario del Ministerio de Cultura y Educación, el director de la Dirección de Educación Técnica, algunos representantes y coordinadores, muchas visitas importantes. O sea, en este número, un acto muy emotivo, muy informal. Despedimos a nuestros jubilados y ahora tenemos un pequeño brindis y nuestros alumnos están compartiendo lo que es actividades recreativas en lo que resta de la jornada. Vimos también un homenaje a muchos docentes que pasaron por aquí. También, también el reconocimiento y como se acogieron al beneficio de la jubilación, se los despide formalmente el día del cumpleaños a la escuela. ¿Cómo los encuentran estos 77 años de vida institucional? Yo muy feliz porque hace, desde el 14 de mayo que se jubiló la directora, estoy a cargo del establecimiento, así que como directora es el primer cumpleaños que me toca. Así que agradecida con todos a ustedes por compartir, por difundir, todo lo que a diario nosotros realizamos en nuestra querida EP número 2. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.